¡Suscríbete! Todos sonríen sin parar ¿Quién pretende engañar? ¡Si todo sigue igual! Es Navidad y Jerusalén Y en Navidad matan también Que sus hitos ya van a hacer Que te pillen un palestino Que has hecho un abrazo Que te cuelguen un fío Y el gran negocio va a comenzar Y los pechos por las nubes de sal Todos cobran cosas a comprar Todos se aportan en Navidad Y en que aparentan ¡Anda ya! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.